Con sonrisas, lágrimas, berrinches y aplausos por doquier, decenas de niños celebraron su día en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Los pequeños, aún con los malestares que los aquejan, no dudaron en salir de su cama y decidieron participar en las dinámicas que se realizaron, tales como adivinanzas y juegos. En el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se encuentran 80 pequeños internados o que reciben tratamiento por cáncer, y otros 100 que acuden todos los días a recibir consultas médicas por enfermedades respiratorias o infecciones. Guillermina López, coordinadora de trabajo social de esta institución, dijo que todo el personal ayudó con los preparativos para los niños en su día. Incluso algunos médicos se disfrazaron de payasos para alegrar a los infantes. Todos estos regalos que tenemos, precisamente se fue adquiriendo a través de particulares como también de instituciones particulares. Puedo enumerar gran cantidad de personas que apoyaron poquito, pero significativo. Niños con cáncer, con quemaduras e infecciones respiratorias disfrutaron de esta celebración y compartieron con sus mamás y papás de un pequeño refrigerio. La señora Angelina Cruz, madre de Juanito, agradeció que el hospital haya festejado a los niños, ya que eso los motiva a ser más optimistas ante la enfermedad que padecen. Pues a mí me da mucho gusto que se haya realizado esto porque a mi bebé lo operaron y estaba muy triste, pero gracias a Dios salió todo bien y el gobierno pues ha ayudado muchísimo porque el Seguro Popular me cubre todos los gastos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Ángeles Pereda.